Hey Zumbro, my name is PewDiePie Mi nombre es PewDiePie Muy buenas a todos chavales Y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos en un nuevo food draft Y no, no, no vamos a montar un equipo Porque ya lo tenemos hecho y tenemos un arcoiris Aquí estamos en la final Y la vamos a jugar ahora mismo Como digo con un arcoiris No es un full arcoiris pero es un once Ideal arcoiris, vamos a ver Lo que tenemos por aquí y la verdad es Que tengo química, no mucha Pero 86 de química Tengo ahí una leyenda bastante potente Tengo a Kaka, ese plata pues está ahí Porque tiene que ser arcoiris Y Ronaldo de 99, Modric Sotti, bla 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 Vamos a jugar la final, voy a ganar Y luego de la final y de que me den una Super recompensa porque me la van a dar Porque es que si no me cago en to su prima Bueno pues luego haremos una cosa Haremos una cosa que será muy interesante Vamos a buscar rival y vamos a ganar ¿Por qué hablo así? Pues no lo sé Magia, ya tenemos rival Después de una hora Vamos a ver, tú dale ya Dale ya me cago en tu prima que está una hora Para buscar rival, no te me vayas Dale Oh, ojo, ojo Tiene un once bastante potente Con Ronaldo Totti, una leyenda Van Nistelrooy, Bale Está bastante bien tu equipo pero Mi nombre es Robert P.G. Yo quiero marcar con el jugador de plata Tengo ganas de marcar con él Porque eso quiere decir que soy bueno ¿Sabes lo que te quiero decir? Venga, vamos allá Bale Madre mía, Bale Madre mía, Bale Madre mía, se va El expreso El expreso Me la quito Buena ocasión para entrenar Todo lo que yo vamos entrenando esta semana Sacar ahí un centro Y que remate mi prima ¡Ronaldo! Van Nistelrooy ¿Dónde vas, leyenda? Por aquí no vas a pasar Hoy no voy a encajar ni un gol Y hoy voy a marcar con este de plata Vámonos, Wilson Métele caña, joder Madre mía Le metió caña Este defiende bien Tócala Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Vieira! ¡Long shot! ¡Oh! Cacá suavecita, Vieira Y Vieira La va a petar ¡La va a petar! ¡No es Vieira, es Ronaldo! Ha sido corto Ha sido corto Vamos a calmarlo Mira ese de la frontal, por favor Está pidiendo que se la pasen Para meter un golazo Y es Luka Modric Que chuta perfecto ¡Luca! Ojo que este la pasa en corto Te lo digo yo Te lo digo yo que este la pasa en corto Porque yo le he enseñado a jugar al FIFA A este tío Y la va a pasar en corto Ahí está ¡Ojo! ¡Qué bueno, Pepe! Es tanto el Laos Mira, voy a chutar con Pepe ¿Por qué? Porque tiene los huevos ¡Mierda! Vale, 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 vale Lo tenemos ¿Qué he hecho un recorte? Ah, Ronaldo Ronaldo, míralo Es que este cabrón sabe defender Vale Voy a pasarla Modric Vieira ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pasar No, tío Vale, caca Métale caña Métale caña para Bain Bain Ahí está Ahora sí Ahora sí Esta es la mía Esta es la mía Wilson 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 ¡Al palo! Wilson Wilson Métela, Wilson Espérate Caca Caca ¿Buenísima? No es buenísima No es buenísima Pita, árbitro Pita, pita Perra Que me va a marcar Vale Vamos a la segunda Y tengo que meter Tengo que meter Porque es que no he metido Ni un gol Y he tirado ya Veinte mil veces Aquí está Ahora sí ¡Qué buena caca! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué pita falta? Déjala Si me iba solo Caramono Es que eres tonto, árbitro Eres más tonto Que tu prima Mira No, 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 no No, no, no No, corre este Se va Siqueira Por tu prima ¡No! ¡No! Está solo Está solo ¡No! ¿Por qué? Por culpa del árbitro ¡Qué gilipollas! Es gilipollas Vámonos caca Vámonos caca 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 con tu long shot Caca, tío Vámonos Ahora sí Ahora sí, Luca Luca, long shot Madre mía, Willy Madre mía, Willy Métele caña, Wilson Vámonos, Wilson Madre mía, Wilson Que no vales No vales para nada Te voy a cambiar Pero ya Demasiado durado Vámonos caca Mira, Wilson Wilson, venga Esta es la tuya Esta es la tuya Es su... Tú no tienes nada ¿O sí? No, 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 no Quiero cambiarlo ya Ya en minutos 70 O sea, 70 minutos Con ese paquete No, no puede ser verdad Modric Modric Qué buena, Lucas Lucas Esta es la tuya Mira, Bale Bale Qué buena Vámonos Vámonos, Nani Acabas de entrar Acabas de entrar Métele más caña, hijo mío ¿Dónde vas? Eh, tío No me digas que estás perdiendo tiempo No me digas eso Porque te voy a marcar Vámonos, Neymar Vámonos, Neymar Neymar, puto amo Neymar al palo No, 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 no No, no, no Venga ya Venga ya Vamos, Bale Métele caña Tengo que marcar Tengo que marcar como sea Míralo, míralo, míralo No, abre, abre, abre En medio, no Vamos, Ronaldo Ronaldo Ronaldo, vale Vamos Míralo Madre mía No es madre mía No es madre mía Me va a marcar Es que me va a marcar Es que no corre Terry Terry, hijo mío Están petados, eh Vale, va, va No, tío Si es que si no sabemos dar un pase de mierda Y este tonto perdiendo tiempo Anda ya, anda ya Vete a tomar por culo, hijo de perra Normal, con estos mierdas defensas como para quitársela Y me pita Y me pita al final Pues nada Final perdida ¿Por qué? Trece tiros Ocho a puerta Cero goles ¿Para qué voy a meter un gol? Que le jodan a Robert Palos, palos Fuera, fuera Por teraso Están llamando Ya, ya ¿Sí? Dos mil años más tarde Eh, aunque no lo parezca Han pasado seis horas Porque me tuve que ir O sea, no me dio tiempo para hacer lo que yo quería hacer Porque al principio del vídeo lo dije Haremos una cosa interesante Pero Como ya estoy diciendo Me tuve que ir Y si quiero subir este vídeo hoy Pues no me da tiempo hacerlo todo Así que lo vamos a dejar para mañana Esa parte O sea, quería hacer un Fooddraft Premier League Porque hoy empezaba la Premier Pero como digo Pues no me da tiempo Así que si veo muchos lequesados Intentaré subirlo mañana Sí o sí Porque os lo debo O sea, he jugado fatal Vale He tenido mis ocasiones No he marcado Pero os debo algo guapo Así que mañana buscaremos un Fooddraft Pepino de la Premier League Si veo muchos lequesados Que seguramente que vosotros os portáis bien Y dejáis ahí un buen lequesado Chavales Nos vemos Suscribiros Si no lo estáis Porque es que si no lo estás Te tienes que suscribir Así ya serás el puto amo El fucking crap Porque si no lo estás No lo eres Te falta ese paso Tú le das Y ya está Puto amo Nos vemos chavales Sígueme por Twitter Por Insta Por todos lados Seguidme a Mi nombre es RobertPG Sígueme por Twitter